Hola, ¿qué tal amigos de Vámonos de Vámonos? Qué gusto saludarlos. Nos enlazamos con Minerva Valenzuela porque regresa nuevamente al Foro Shakespeare. Una puesta en escena que de verdad te hace reflexionar, que te muestra lo que es cortita la vida. Cada uno de nosotros. Minerva, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias también por aceptar la entrevista. Un placer, por favor. Me encanta hablar de este show. Así es, Minerva. Pues es que literal es cortita la vida, pero este es un espectáculo de cabaret que también nació en las calles y que qué bueno que regresa a un recital importante como lo es el Foro Shakespeare. Sí, ahí estaremos otra vez los lunes de junio y julio a las ocho de la noche. Oye, Minerva, ¿por qué llamarle un recital grosero? Ay, pues mira, por muchas cosas. Una, porque la gente se saca mucho de onda, se ofende mucho cuando se habla de trabajo sexual, cuando se dice la palabra puta, ¿no? Las mujeres se asustan y lo que menos quieren en la vida es que la confundan con una trabajadora sexual. Y entonces yo para prevenir, para advertir, de una vez digo que es un recital grosero, pero la verdad es que es un recital muy amoroso, principalmente amoroso. Este recital, Minerva, es un recorrido de los últimos 150 años sobre lo que bien define el trabajo sexual en la Ciudad de México. Preguntarte, de esos 150 años a la actualidad, ¿crees que hemos avanzado algo en el tema? Pues en el espectáculo, bueno, yo, ¿no? El personaje que está allá, constantemente dice, no, pues cuando yo estaba viva hace 150 años las cosas eran así, pasaba esto, agredían de esta manera, existían estos prejuicios y cada vez que lo dice le pregunta al público, pero eso ya no pasa, ¿o sí? Y el público siempre responde que sí, o sea que no soy yo la que lo dice, el público dice que las cosas están igual. Y es por ello que este recital, a través del equilibrio, como mencionas, entre la risa, el discurso poderoso, la música, pues busca desactivar estos prejuicios que se tiene sobre, digamos, la palabra prostitución, sobre la palabra servidora sexual, trabajadora sexual. Sí, todo, esa imagen que tenemos de una trabajadora sexual nos la ha dado la televisión, bueno, los distintos medios, las películas, libros, series y demás, la publicidad, por supuesto. Entonces, en este espectáculo, mientras van pasando las canciones, que además son canciones preciosísimas, de distintos tiempos, de distintos estilos, que todas hablan de cierta forma del trabajo sexual. Entonces, cada que viene una canción, yo me pregunto si la persona que escribió esa canción tenía realmente idea de lo que estaba escribiendo. ¿Por qué es lo que pasa? Que la gente escribe libros, escribe obras de teatro, tesis académicas y mil cosas sobre prostitución sin tener idea. Y eso deriva en que la sociedad esté llena de imágenes equivocadas y de prejuicios. Y las canciones que yo canto acá, pese a que son muy bonitas, hay muchas que no se salvan de ser eso, de ser, pues de decir cosas que no son. Y la gente tiende mucho a creer que sabe cómo es algo solo porque leyó una novela, o porque vio una película, o porque oyó una canción, como si todas esas cosas fueran documentales y no lo son. Entonces, lo critico un montón. Minerva, además, este recital también tiene como objetivo apoyar un proyecto, una casa que es un lugar, a ver si no lo pronuncio mal, Xochiquetzal, ¿es correcto? Así es, para el hogar de muchas trabajadoras sexuales. Sí, es el único lugar en el mundo, y lo tenemos aquí en la Ciudad de México, que da hogar a mujeres que durante su vida se dedicaron a la prostitución y que al llegar a la vejez se encontraron en situación de calle. Tendría que haber una de esas, ya no digamos en cada país, sino en cada estado, pienso yo. Pero bueno, la única que hay en el mundo está aquí en la Ciudad de México. Yo colaboro con esta casa hace más de 10 años, y pues siempre estoy pidiendo donaciones porque siempre se necesitan, no recibe el apoyo que tendría que recibir. Y bueno, pues ahora con este show mucho más, ¿no? Estoy promoviendo que en mis redes esté la manera de donar a la casa, y si no lo quiere hacer de forma electrónica, estando en el show, va a usted poder donar en efectivo también. Así es, Minerva. Y dos preguntitas, y de verdad que ya, 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 ya termino. La primera, ¿por qué este, este nombre, Escortita la Vida? Bueno, encontrarás un juego de palabras, Escortita. Escortita, ser Escort es una de las muchas modalidades del trabajo sexual. A veces la gente piensa que el trabajo sexual solamente existe en las calles, y no, hay muchísimas modalidades, modalidades virtuales, telefónicas, en casas, en hoteles, en departamentos, y depende del país, también hay muchísimas variantes. Entonces, pues, juntando la palabra Escort con que es una ofrenda a la vida, es una celebración de la vida y de la dignidad de las trabajadoras sexuales, pues quedó precioso ponerle Escortita a la Vida. Sí, y entendíamos ese juego de palabras, pero yo quería escucharlo por ti, el por qué, por qué ese tema. Y la segunda pregunta, Minerva, ¿por qué el auditorio no se debe perder este recital Escortita a la Vida? ¿Por qué? Bueno, ¿quién soy yo para ordenarles y decirles qué deben hacer y qué no? Pero la verdad es que, en primer lugar, además de todo esto, todo lo que puede pasar en sus cabezas, el objetivo principal es que se diviertan. Y es un espectáculo muy divertido, en donde, en el mejor de los casos, usted va a reflexionar y no sé qué, pero primero, primero se va a divertir, va a oír canciones muy bonitas. Me acompaña Sara Vélez al piano, es música en vivo, y además se va a enterar de muchos datos relacionados con el mundo del trabajo sexual que usted no sabía. Y además, bueno, tendrá la oportunidad de donar a la casa Sochi Quetzal, que no es poca cosa. Y de todos modos, si no me quiere ir a ver, mándeme un mensajito y yo le digo cómo puede donar a la casa Sochi Quetzal. Algo importante también es que este espectáculo siempre, siempre está abierto para las trabajadoras sexuales. Entonces, si alguna trabajadora sexual me está escuchando, que estoy segura de que sí, mándeme un mensajito y entra gratis, por supuesto, y con todo gusto. Estoy en todas las redes, soy la del cabaret, y todas mis redes están juntas en mi página, www.ladelcabaret.com. Todos los lunes de junio y julio, ¿verdad? En el foro Cheque. Sí, a las ocho. En el foro de arriba, en el de arriba. No se vayan a equivocar de espectáculo, porque a veces pasa. Y boletos en taquilla. Sí, o en mi página, ladelcabaret.com. Pues, mi querida Minerva, de verdad, agradezco esta plática y esta información, y pues a apoyar el teatro, porque el teatro también se ha visto muy afectado, y es una buena forma de aprender, de comprender, y también de apoyarnos los unos a los otros. Y el cabaret peor. Muchísimas gracias, y las puertas están abiertas para lo que requieras. Muchísimas gracias. Por allá nos vemos. Así es. Muchísimas gracias también a Corina, de Pop Comunicación, por hacer posible esta entrevista. Yo soy Miguel Gatica, y nosotros continuamos con más.